¡Suscríbete al canal! Dicho yo que es debido a que la textura del bodysuit le cubre el rostro y entonces los orificios de la boca y los ojos se los puso transparentes. Es por eso que se le dije como un poco naranja, porque hay algo cubriendo esas áreas. Ok dude, ¿de qué eres capaz? Ajá, ajá. Ah, wow. Creo que muchos Wightons ahora están utilizando... Creo que ese es de que puño mediano, puño chico en el aire. Ok... Un hitly que puede ser mucho mejor que un... Ok. Ok. Calma. Au. Ok. Au. ¡No! No. ¿Qué pasó con mi anti-aerio? Ok. No. No te voy a dejar que me hagas perfecto. Nice. 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 Ok. Ok. ¿Podemos hacer esto? Nice. Ok. Ok. ¿Estás listo? ¡Yes! Oh. Podemos hacerlo. Uno. Dos. Vamos. Nice. Y... Goodbye Comeback Sir. Yeah. Mata, mata, mata. Oh. Oh. Señoras y señores. Eso fue... Oh, Dios. Tan solo empezamos la noche y dije... Oh. Oh, estoy muy feliz. Estoy muy feliz de haber hecho eso. A ver. Calma. Nice. Ok. Ok. Au. Muy bien, señor. Bien. Ok. No. Y... Uh. Me salve. Pensé que eso de verdad me iba a pegar. Ah. Y que si saltaba de todas maneras me iba a pegar. Nice. Y... Power Bomb. Ok. No. Ok. Ok. Que raro que... Bestia. Cuanto daño hizo. Cuanto daño gris hizo a esa rodilla. Wow. Ok. Estamos cerca. Estamos cerca. Y... Adiós. Dos años. Llevo... Cerca de dos años jugando con esta Mika. Y... Al fin logro ese disque. Dejé un super mega combat con ella. Te disque. Oh. I'm so happy. Super happy. Ya tenemos nivel 24. Bueno. Normal. Temo tan ultra bronce pero sabe ciertas cosas con... Con Bison. No. Aún no he visto que hay que el tipo tratar así que algún combo loco. Simplemente... Diré y dije cosas básicas. Ok. Ok. Nice. Nice. Mmm. Oh. Ok. Ya. Entendí. Presioné... Presioné el Flying Peach pero... Fuerte. Oh. Pude haber conseguido el stun ahí pero... Eh. Esto funciona. Ok dude. Vas a hacer tú el comeback. Au. Ok. Señor. Que trance. 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 Por cierto. Ahora que lo noto. Añadieron como más animaciones a los personajes o a los NPCs en este... En este nivel. Pues creo que las chicas... Las chicas en Lotardos ahí al lado del auto tienen nuevas animaciones y el... Y aquí este... Este... Jimmy Hart también tiene... Nuevas animaciones. ... O. O. ... ... Okay. O. O. Vamos, bien, oh no, oh shit, quien rayos hace la bola de fuego y ex en la cara de uno, ok, oh no, ya van dos veces que la hace, no sé si esa cosa es segura porque no he visto a nadie usar esa cosa, ok, lo puedes hacer, oh, ok, trust up, vas a hacerlo o no, no, no te voy a dejar, bien, y power bomb, una más, oh no, oh no, oh no, siéntelo, 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 bien, gracias por la pelea Fat Pigeon 007, extraño, por cierto, si lo notan en este mod, siempre, no sé por qué, las orejas se van a quedar en esa posición vertical como en T, creo que es de que, porque la física se suspende en ese punto, Hello, Barroxer, nivel 36 estás en Silver, me parece que alguien si le ha decidido quedarse aquí un largo rato, me hacen demasiados props y aplausos a la persona que hizo este mod, me encanta principalmente la textura en el latex, porque si lo notas y que más acerca tiene los puntitos adicionales, como si fuese, como poros estirables, o similares como al nuevo traje de Spiderman, Oh wow, ok, error mío de no castigar eso, porque el target combo completo de él sí es castigable, según tengo entendido, Ok, vamos, nice, oh, ok, no lo cargo al máximo, oh shit, oh shit, oh shit, ok, ow, 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 no, 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 sé lo que tratas de hacer, Ok, y no te voy a bajar, no, next go, ok, y, adiós, cuando el tipo no está haciendo nada, el tipo está cargando, no sé si es un beast kill, o un movimiento especial de castigado y que ridículas cantidades de daño si lo matías porcionado, Oh, What? ¿Cómo está que has visto mi dropkick? Ow, 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 no, 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 nadie me di... bien, lo hizo a tiempo Ok, vete para allá Calma, oh shit Ven, el tipo lo anda cargando cada rato Ok, hay que tocar tanto de ese movimiento Oh my god Wow, cero, cero fucks Ok, calma Bien, lárgate para allá, te necesito ya Oh my Jesus Bien, y Stunner Bien, bien Ok, oh my god Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Man Te puse a la maratona y me llevo al otro lado del mapa Nershko Power bomb, bien Calma Ok No, 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 no No Cero que tratas de hacer No te voy a dejar No Eso fue demasiado rápido Eso fue demasiado rápido Damn Ok, ya creo que por fin he vivido la experiencia de lo que es el Balrog, el Balrog modo vitrigger que Dice que, ok, llego a la mitad de la pelea, listo, abájate toda tu vida Dice que, damn Damn, el tipo puede hacer bastante daño Ok Ok, calma Atentos a toda la basura que el tipo puede hacer Sé que está cargando el puño Pero Pero Si yo le hago un agarre Entonces el tipo tiene que volver a cargar los de cero Fuck Damn it Oh no No Calma Que mal castigo Pero Lo tuvimos Nada Y Ok Oh my god El tipo la le dirá No Oh Que extraño Bien Stoner de nuevo Lo tenemos No te voy a dejar Sé que lo tratas de hacer Bien Quédate ahí Te quiero en la esquina todo el día Te quiero en la esquina todo el día Oh fuck No No Bien Trágate Trágate a mi trasero Bien Y Giant Swing No Oh yeah No nos vamos a dejar Este tipo trató de reventarnos Tu primer movimiento Oh Oh my god Oh god Se puso serio Mal serio Mal serio No te voy a dejar Te quedas ahí Yo dos miro a la esquina Oh No Y lo hace algo para salir Te regreso a la esquina Ok, ok, oh my god, no, no, no puedes comer eso, bien, 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 ok, y, goodbye, estamos atentos, estamos atentos, estamos en la zona, no vamos a dejar que este tipo nos venza, si él quiere abusar de un movimiento que supuestamente estaba broken, pero nadie lo usa porque la mayor parte del tiempo o lo castigan o te lo adivinan, pero esta es mi primera vez que yo estoy enfrentando a alguien que está haciendo eso una y otra vez, bien, yo tengo que estar pendiente, lo está haciendo, oh, calma, oh god, ok, bien, 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 nice, nice, bien, tenemos el son, abrir, uno, dos, tres, acabo de notar algo, me acabo de dar cuenta de algo, este tipo no está, no se está protegiendo de mi patada fuerte baja, y, mmm, siente Giant Swing, bien, 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 oh god, no, 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 no me bajas de Stun, no, 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 1, 2, 3, 4, 5 Ok Oh no Damn it Bien, bien Nair's Cooper 4 No podemos hacer comba acá Ok, último chance Este es Match Point Super Clash Ok Ouch Ouch Ah, oh my god Oh no Oh god No, no, no Cero stun Ah, mi reversal de unas me quitó como la mitad de mi barra de stun Bien Yeah, tú mismo lo dijiste, Mika Easy Take it easy Take it easy No No Bien Bien Oh, y el tipo lo hizo Trató No Oh Man, esa pausa Bien Lo estamos adivinando Lo estamos adivinando No Oh god Oh god Oh god Oh god No Abájate Vamos Mezco Tírala Y... Basta Mida Ja 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 El MASH El MASH Je jerarra Je jerarra Je jerarra Oh my god Ah Oh, tuve que hacer la cosa mas noob pero podes ganar ahí Jejejeje Ah Jeje Jeje Salvaste el dia, Mika ¡Gracias!